El Motorola Asum es delgado, ligero y potente. Tiene un doble procesador de 1 GHz y una pantalla HD de 10,1 pulgadas. Un tamaño perfecto para ver y compartir tus contenidos. El botón de encendido se encuentra en la parte trasera de tu tablet. Te permite también dejarlo en modo reposo. Solo presiónalo y se encenderá de nuevo. Para desbloquearlo, desplaza el icono de bloqueo fuera del círculo. El punto de carga está situado en el lado inferior del tablet. Mientras se carga, verás cómo se enciende una luz justo debajo de la pantalla. Puedes conectar un cable HDMI a través de la salida del medio. Con el puerto micro USB situado a la izquierda, podrás transferir archivos. El volumen lo podrás controlar desde el lateral izquierdo. Por supuesto, a este tablet no solo no le falta cámara, sino que tiene dos. Una frontal de 2 megapíxeles, que podrás utilizar para chatear. Y otra de 5 megapíxeles en la parte trasera, acompañada de más con flash, con la que podrás hacer fotografías de gran calidad y grabar vídeos en HD. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!